Yo creo que las elecciones andaluzas pueden ser en noviembre o en marzo. Riñán tiene todo el mes de septiembre para decidirlo. Normalmente Riñán siempre hace lo contrario de lo que ha dicho, siempre. En este caso ha dicho marzo, tengo derecho a pensar que pueden ser juntas en noviembre, ¿no? Lo ideal tan insulente, que hubiera habido elecciones generales hace mucho tiempo y ya pudiéramos estar con elecciones andaluzas separadas. Es una fácil la cuestión que usted plantea. Es que en la calle me dice todo el mundo que cuando hay elecciones andaluzas también lo entiendo. Pero está claro que nosotros no tenemos ninguna ansiedad por llegar a gobernar si tenemos las propuestas. Estamos preparados para gobernar en noviembre, preparados para gobernar en marzo, ¿no? Y que yo sigo pensando que son buenas unas elecciones andaluzas para analizar a fondo nuestros problemas de forma separada. Ojalá que esas elecciones andaluzas se hubieran celebrado mucho antes del mes de marzo, de forma separada, porque no hubiéramos perdido tanto tiempo de lucha mundiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!